Ante la solicitud hecha por habitantes de este sector de Tuluá, el funcionario aseguró que en el municipio se atenderán 100 puntos de alta accidentalidad y si Azoagrin hace parte de estos, quedará incluido en el proyecto en el que se invertirán 300 millones de pesos. Y hemos identificado 100 puntos de alta accidentalidad y con esos 100 puntos vamos a comenzar a hacer lo que es señalización y demarcación. Aspectos de tipo, de requerimiento, de forma particular o individual, se atienden, se verifican sobre este aspecto relacionado de los 100 puntos y si está allí, lógicamente va a estar dentro de lo que es este proyecto. Pero aquellos que realmente no están dentro de lo que es esta estadística, pero que al ser una visita uno directamente se da cuenta de la necesidad, lógicamente va a ser incluido allí. También se comprometió a hacer una visita técnica para confirmar la información suministrada por los habitantes, a quienes invita a no realizar demarcación por sí mismos. El lunes va a visitarlos directamente a través de las personas que muy profesionalmente y sin ningún tipo de apremio están luchando por que la comunidad esté bien. Y eso es lo que hace uno aquí como funcionario público. Uno está al servicio de la comunidad y dentro de ese servicio de la comunidad, pues lógicamente tenemos que entablar una comunicación que nos permita mirar y encontrar estas soluciones. Pero las soluciones como tal no las puede tomar la comunidad, sino que tienen que estar debidamente coordinadas porque hay aspectos de tipo técnico y que tienen que ver con lo público. De ser así, la demarcación se realizaría de acuerdo al calendario de labores establecidos por el Departamento de Movilidad Municipal. Existe toda la disposición, todo el interés y todo el compromiso de solucionar problemas que tienen que ver con señalización, pero son aspectos que tenemos que mirar lo que es el aspecto de la contratación. Y dentro de la contratación estamos casualmente mirando esta inversión de 300 millones de pesos que nos permite dar una solución en parte a un gran problema que está viviendo la ciudad que es la señalización.